Buenas tardes, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Es un martes de mucha información. Iniciamos con una delicada situación que ocurre de manera simultánea en Antioquia y Valle del Cauca. Las muertes de mujeres después de procedimientos o cirugías estéticas. El caso más grave ocurrió en Turbo. Allí las autoridades departamentales denunciaron que una mujer murió tras someterse a un procedimiento en un spa. Aseguran que en este sitio hay malas prácticas que pudieron terminar con la muerte de las pacientes. Entretanto, en Medellín investigan qué le ocurrió exactamente a una paciente que presentó complicaciones después de una cirugía estética y murió. Vamos inmediatamente a Medellín con Juan Fernando Tavares. Juan, adelante. Hola, Catriz. Buenas tardes. Pues acabamos de consultar al secretario de Salud de la Gobernación de Antioquia. Aquí en la administración departamental ha expresado preocupación por estos dos nuevos hechos de muertes de mujeres relacionadas con cirugías estéticas. Se eleva a cuatro el número de mujeres que han fallecido este año en territorio antioqueño. Los casos más recientes, ustedes lo han manifestado. Uno de ellos en la región de Urabá y otro en el municipio de Itagüí, aquí en el sur del área metropolitana. En una casa de familia acondicionada como spa en Turbo en el Urabá antioqueño, una abogada de 31 años permitió que le inyectaran una sustancia para levantarse los glúteos. Aunque aún no se ha determinado la sustancia que le suministraron, esta fue contraproducente para su organismo. Lamentar el deceso de la doctora Yanet desde el año pasado que entramos a la administración, hemos tratado nosotros de evitar que un suceso de esto sucediera. Las autoridades piden denunciar los lugares en los que de manera ilegal practican cirugías estéticas, han determinado que inexpertos incluso hacen otras intervenciones a domicilio. A pesar de que se ha venido haciendo ese trabajo preventivo con la Secretaría de Salud, pues se requieren las denuncias para poder adelantar las investigaciones que corresponden. En Medellín, una mujer de 50 años quien ingresó al quirófano de un centro estético para corregir una cicatriz de una apendicitis, tuvo complicaciones en su salud y también falleció. La paciente en mención ingresó a la clínica IPS Antioquia por dolor agudo, el cual una vez que determinado fue inmediatamente remitida a cuidados intensivos, donde a pesar de los diversos cuidados y atenciones médicas de un grupo interdisciplinario durante 24 días, la paciente lamentablemente falleció. Las autoridades investigan las condiciones en que fue hecha la intervención quirúrgica. El profesional viene siendo investigado desde hace algún tiempo porque ya ha habido otras denuncias con él. Hicimos inspección del lugar donde se hizo el procedimiento y encontramos que todo estaba en orden. En Antioquia ya son cuatro víctimas por este tipo de cirugías. Y en Cali, una mujer de 35 años murió cuando le practicaban una lipoescultura. Los médicos creen que se trató de una complicación que estaba prevista entre los riesgos de toda cirugía. Gerardo Arroyo nos cuenta más. Gerardo. Yamit, buenas tardes. La víctima es Gladys Gallego de 35 años, una mujer oriunda del municipio de Palmira, quien llegó hasta la ciudad de Cali para practicarse una liposucción. Cuando era sometida a ese procedimiento quirúrgico en la clínica que se encuentra a mi espalda, sufrió un paro cardíaco, no logró sobrevivir a los trabajos de reanimación que le hicieron durante más de 30 minutos los médicos y falleció. Ella se convirtió en la novena víctima mortal de las cirugías estéticas aquí en la capital vallecaucana, una por mes, según se ha dicho por parte de las autoridades. Y la Secretaría de Salud Municipal ha anunciado que tanto la clínica como el médico que realizó el procedimiento estético se encuentran con los permisos legalmente establecidos por las autoridades de salud en el departamento. Gladys Gallego a sus 35 años salió de su casa en Palmira con la ilusión de regresar luciendo un mejor aspecto físico. Decidió someterse a una liposcultura en una reconocida clínica estética de Cali, pero en plena intervención quirúrgica sufrió una complicación médica. Fue trasladada inmediatamente a otro centro médico. Hicimos todas las maniobras adecuadas, pero desafortunadamente la paciente no sale del paro y se declara fallecida. Su familia no se explica que pudo fallar si se trataba de un procedimiento hecho con todas las medidas de sanidad. Hay palabras que decir con esta situación, con verla ya muerta. Según las autoridades de salud de Cali, la clínica donde fue practicada la cirugía cuenta con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento. Es una clínica habilitada para dicho servicio. Estamos a la espera de la revisión de la historia clínica para la valoración del equipo quirúrgico que participó. Medicina legal deberá establecer en los próximos días con expertos forenses las causas que llevaron a la muerte de la paciente. Pues ante estos casos consultamos a la vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos y Estéticos, Lina Triana, quien asegura que toda cirugía conlleva un riesgo. Sí, desafortunadamente continuamos teniendo óbitos en la especialidad de cirugía plástica estética. Como siempre he dicho, no hay ningún procedimiento cero riesgo. Siempre seguirán existiendo riesgos. Los pacientes deben ser conscientes de eso. Lo que siempre queremos trabajar es en disminuir los riesgos. Paciente atípica, sí. Parece que es un solo procedimiento el que se realizó. En una clínica habilitada por la Secretaría de Salud y con un cirujano plástico calificado. Pero como les digo, no podemos nunca prometer que hay cero riesgo. Lo que tenemos que trabajar siempre es en disminuir los riesgos.